extiende el mango para que pueda limpiar bajo las mesas utilice la fuerza de sus piernas avance un paso para acceder mejor bajo el espacio de la mesa si la zona es estrecha y de difícil acceso puede inclinar verticalmente la mopa con ayuda del pie para limpiar los espacios entre muebles